Yo no me siento igual que esos chicos que tienen el dinero para pagar un semestre. Yo me siento más bendecida y más afortunada que todos ellos. Yo tengo el apoyo de un país, tengo el apoyo de muchas personas que están pendientes siempre de mí. La vida nos ha cambiado muchísimo de tener esa hija tan pilas y que sí va a lograr su sueño. No, es algo muy bonito y yo me siento muy orgullosa de eso. Yo le había pedido a Dios y siempre le seguiré pidiendo que me dé la oportunidad de ver a mis hijos unos grandes profesionales. La educación es el principal camino para que un país se transforme, un país avance y sea mejor cada día.